Cuando estudiaba en la Universidad de Salamanca, un día fui a conocer las iglesias románicas de Zamora, uno de mis periodos favoritos en la historia de la Iglesia Católica. Pero Zamora también es el pueblo donde nació Pablo Morillo, el comandante de la reconquista española en tierras americanas. Al salir de la estación, lo primero que me encuentro es una imponente estatua del pacificador, como lo llaman los españoles. Aunque para nosotros, Morillo solamente fuera un chapetón sanguinario que llegó a estas tierras a asesinar a nuestros muchachos, así como a matar de hambre a cuanta mujer, niño, anciano, encontrara por el camino. Pablo Morillo había sido uno de los mejores generales del ejército del rey. Se había destacado ante el duque de Wellington en la batalla de Vitoria en 1813, que fue definitiva para sacar a los franceses de España, por lo que Fernando VII pudo regresar al poder. Fue escogido para ser el capitán general de las provincias de Venezuela y general en jefe del ejército expedicionario para el plan de la reconquista de la Nueva Granada. ¡Qué título tan largo! Porque venía de varios éxitos militares y porque además era mazón. Recuerden que la mazonería jugó un papel importantísimo en nuestra independencia. En ese momento, Morillo era el general con mayor reconocimiento en España, y por eso fue escogido para comandar la reconquista. La campaña se llamaba Expedición a Costa Firme. El objetivo final de la reconquista era volver a dominar los dos virreinatos más importantes, que eran Nueva España y Perú. Es bueno que sepamos que el virreinato de Nueva Granada, o sea, nosotros aquí en Colombia, nunca fuimos tan importantes como para que la corona se tomara semejante molestia. Había sido restablecido en su segunda época tan solo para detener la amenaza de los ingleses en 1739. La pretensión de los españoles era llegar hasta Montevideo y acabar con la revuelta en el Río de la Plata, y así retomar el virreinato del Perú. La decisión sobre el punto de desembarcar en la Capitanía de Venezuela se tomó en alta mar para que no se filtrara. Y como en esa época no había comunicaciones, telecomunicaciones quiero decir, España venía de una cruenta guerra de más de seis años para expulsar a las tropas napoleónicas de su territorio. Había perdido también a buena parte de su población. Fue una guerra horrible. La economía del imperio estaba muy pero muy mal, y todos esperaban que Fernando VII les devolviera el antiguo poderío y la gloria perdida del imperio. Pero, ¿cómo lograron los españoles, que estaban tan quebrados, formar semejante ejército tan gigantesco que vino desde la península? Pero ya lo habían intentado 16 veces antes, desde 1811, y no habían podido. Y corría el año de 1816. Y la reconquista solamente se detuvo tres años después, en 1819, cuando la Nueva Granada obtuvo su independencia definitiva de España. Esa vez obtuvieron algunos éxitos porque habían cambiado la estrategia. Por ejemplo, el peso de la campaña recayó sobre las tropas de tierra y no sobre la armada, como lo habían hecho en las anteriores expediciones. Desembarcaron 12.000 soldados experimentados. Eran los mismos que acababan de expulsar a los franceses de su territorio. Además, con la expedición vinieron 1.500 marinos. Es importante saber cómo la corona, que estaba más quebrada que un bulto de canela, pudo armar semejante ejército. Es que no fue el rey quien pagó los costos. Fueron los comerciantes de Cádiz que eran los principales financiistas porque habían sido los más afectados con la situación. Aunque parte del dinero se recogió entre la población de todo el reino. Hicieron corridas de toro, obras de teatro, supongo que hasta rifas y tómbolas. Pero se le hizo creer a los súbditos que todo había sido financiado con la gran riqueza de las colonias. Imagínense ustedes. Habían puesto a los astilleros a armar buques a toda marcha. Y como no tenían tripulación suficiente, imagínense lo que hicieron. Reclutaron a la fuerza a las de los barcos pesqueros. Obviamente, esos tipos nunca estuvieron a gusto. Y fue muy perjudicial porque eso contribuyó a la baja moral de las tropas. Además, embargaron a cuanto navío le pudieron echar mano. No importaba si era nacional o extranjero. Hasta que por fin completaron más de 52 navíos. Iban pertrechados con todo el armamento necesario. Alimentos, medicina, agua ardiente. Recuerden que era la gasolina de la tropa. Y mucho dinero para pagar los salarios de las tropas. Porque soldado que no recibe paga no marcha. Y mucho menos combate. Cuando ya habían desembarcado y comenzado la misión, unos marineros ansiosos por emborracharse fueron a robar licor. Y causaron un accidente fatal. Imagínense ustedes que provocaron un tremendo incendio. Que prendió 500 barriles de pólvora. Allí murieron ellos y de paso se llevaron a 300 compañeros inocentes. Las instrucciones del alto mando para la reconquista eran pacificar y recuperar el territorio desde la Capitanía General de Venezuela hasta el Darien. Debían hacerlo lo más rápido posible. Y la instrucción decía, al mejor estilo peninsular, con el menor derramamiento de la sangre de nuestros amados vasallos. O de los amados vasallos de su majestad. ¿Qué tal? Una vez concluida esta primera misión, la expedición se desplazaría para pacificar el virreinato del Perú. Y una vez cumplida esa segunda misión, irían hacia Nueva España, o sea, el actual México. El alto mando recomendaba, y es que tal, someter a los vasallos con dulzura. Si tenemos en cuenta cómo fue el cruento sitio de Cartagena de Indias, comprobamos que los del alto mando español eran una partida de hipócritas. Usaban el mismo estilo que Isabel la Católica cuando recomendaba a la pandilla de malhechores que había mandado a estas tierras que no maltrataran a los naturales de acá. Es que ni ella misma se lo creía. Las instrucciones ordenaban, además, que concedieran el perdón y el olvido de todas las insurrecciones protagonizadas por los rebeldes. Pero todo ocurrió de forma muy, pero muy distinta. Entre los muchos crímenes cometidos por la expedición estuvo el asesinato del sabio Caldas. Se dice que cuando unos criollos fueron a donde Morillo a implorarle por el perdón para él, Morillo respondió con desprecio, España no necesita de sabios, seguramente pensando, y menos en estas tierras. Pero la Reconquista era una empresa condenada de antemano al fracaso. Los americanos ya habían obtenido una vez su tan ansiada libertad y se hicieron matar para no volverla a perder. El resto, pues lo iremos viendo en los capítulos sucesivos, porque este es tan solo un abre bocas para meternos de lleno en la independencia de la Nueva Granada. Pero también vamos a ver algo sobre la independencia o las independencias del resto de América. Porque si queremos de verdad hermanar a nuestros pueblos latinoamericanos, tenemos que comenzar por conocernos un poco mejor y tenemos una historia común que nos une. Aprovecho para recordarte que el contenido de este canal es para todos ustedes, pero lo hacemos especialmente para apoyar a los estudiantes y a los profesores de Historia de Colombia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Y si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final, te dejo dos videos relacionados con la independencia de la Nueva Granada. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!